No entiendo por qué vinimos acá No entiendo por qué alguien dice suficiente Y te lleva del montón Te separa del presente No creo en la televisión No lean diario ni me cuelgo Dientes vivo en esta habitación Pero en la vereda del frente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No creeré No creeré No creeré Eh, está todo bien Soy yo el que está mal La paz está en guerra Y todo es como Siempre el que gana es el ladrón El que miente El que estafa El que no siente Habrá un lugar donde el sueño es real Donde no hayan caretas Ni traición, ni muerte Cuando tanta el corazón El paisaje es igual al de mi mente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir acá Podrán gobernar con miedo y terror Porque para eso estarán la culpa Y el pecado te persiguen con perdón Con consumo, violencia y encerrado Quedas en el medio de esta horquilla En el costado de este gran supermercado Donde nada sale gratis Y si es que siempre es a nosotros ¿A lo qué? ¡Donde nada nos! Parece que nos vamos alejando Y que ya nadie se acuerda A dónde vamos El que nace y crece Trabaja y muere No encuentro la razón de estar callados La utopía de estos tres o cuatro acordes Despertar a los distintos del letargo De evitar el rebaño Buscando la puerta Donde la libertad me está esperando Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir acá Muchísimas gracias amigos Hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!